Muy buenas, la idea de este video es desarrollar el caso práctico Tornillos que corresponde al tema de acumulación de costos. La problemática de este tema radica en, de alguna manera, tratar de interpretar dentro de una organización cuál es el fenómeno del costo, tomando como base las observaciones que nosotros podamos haber hecho de los procesos de transformación dentro de una organización. El caso Tornillos es un caso bastante simple, donde se trabaja un solo producto en esta compañía, por lo tanto eso lo simplifica bastante, pero es algo que nos va a permitir entender lo que la teoría general del costo sugiere como las tres etapas de los procesos de acumulación de información. Les comparto la pantalla del enunciado, según la guía de trabajos, este caso puede tener distintos números, pero dice la empresa Tornillos produce solo una línea de producto, 15.000 tornillos por mes, del análisis del proceso se han detectado actividades como el esmerilado, torneado, pulido, mantenimiento y administración, consumiendo la empresa los siguientes factores durante el mes para conseguir estos 15.000 tornillos. Aquí les pone una lista de los factores en componente físico y monetario, con información sobre ellos. Están la alambrón, los operarios de todos los sectores, la máquina torneadora, la pulidora, operarios de mantenimiento, empleados de administración, papelería, útiles de oficina, el pañuel de repuestos, supervisión de producción, tres salarios y los salarios que incluyen ya en su valor monetario las cargas sociales. Después, como datos adicionales, mantenimiento, le presta servicios por medio de órdenes a esmerilado, que consume tres órdenes, a torneado que consume cuatro y a pulido que consume cinco. Y lo que se solicita es armar un mapa del proceso productivo y determinar el costo unitario del objeto productivo por el método de acumulación de costo. Bueno, lo que tenemos que tratar es de sacar el costo de los 15.000 tornillos unitarios, o sea, de cada tornillo, teniendo en cuenta estos factores y obviamente las actividades que pueden estar dentro del proceso de transformación. El producto, ¿se acuerdan que en realidad el costo será vincular coherentemente factores con acciones que nos consumen? Los objetivos, los objetivos los tenemos, son los 15.000 tornillos, los factores también los tenemos, es esta lista de 11 factores, y lo que nos falta un poco en función de esta información es armar el mapa de costos. Recordar que el proceso de acumulación de costos tiene tres etapas, una es conectar estos factores con las acciones que los consumen, luego ver cómo las acciones mediatas le brindan servicios a las inmediatas, y finalmente tratar de obtener el costo del producto. Para eso nos vamos a respaldar en una herramienta, en una hoja de cálculo que ya tenemos preparada, a los efectos, y allí podemos ver un poco más claramente el tema de las tres etapas del proceso de acumulación. Fíjense que tenemos este Excel arreglado entre solapas, el Excel se los vamos a acompañar con la clase como archivo de soporte. En la etapa 1 lo que hacemos es vincular los factores con las acciones, o sea, ¿qué hacemos? Traducimos cada uno de los factores de la lista que tiene el enunciado a lo que la ecuación de costo propone, como la manera de costear es detectando el componente físico del factor, y aplicarlo al componente monetario, a ese consumo físico del factor. El consumo físico y la necesidad del factor se mide desde su unidad o componente físico. Yo necesito 7.500 kilos de alambrón para fabricar los 15.000 tornillos, y el kilo sale 8 pesos. El operario esmerilado, son 3, cobran 3.000 pesos cada uno. Torneado son 2, cobran 3.500. Pulido son 2, cobran 3.000 cada uno. La máquina torneadora dice que tiene una vida útil de 5 años, aquí tenemos que llevarlo a mes, así que tomamos como base, si vemos la fórmula del Excel, la máquina y la dividimos por 12 por 5, o sea, por los 5 años multiplicado por los 12 meses. Eso me da el consumo del equipo por mes, que es 0,01666, parte periódica del equipo, por su valor de 40.000. Lo mismo hacemos con la pulidora, que son 6 años, 6 por 12. Un salario de mantenimiento, 4.000. Dos salarios de administración, 4.000 cada uno. Un kit de papelería, 1.500. El pañuel de respuestas tiene 120 meses de vida útil, deben ser los 10 años. Uno sobre 120 da la porción de pañuel física que se consume en el mes, por su valor de origen, o ha represado, es indistinto aquí. Y después tenemos un supervisor por cada actividad, esmerilado, torneado y pulido, de 6.000 pesos cada uno. El total del costo de estos factores me da 114.736,11. ¿Qué hacemos en esta primera etapa? Lo que vamos a hacer es conectar cada factor con la actividad que lo consume. Alambrón va esmerilado, operario esmerilado también. Operario y torneado va a torneado, operario pulido va a pulido. Y así vamos conectando todos los factores con cada una de esas acciones. Los costos de los factores son consumidos por cada una de las acciones desarrolladas en los procesos productivos. Las acciones que hemos determinado son tres acciones inmediatas, esmerilado, torneado y pulido, y dos acciones inmediatas, mantenimiento y administración. De esta primera etapa, ¿qué es lo que se resuelve? Que esmerilado, torneado, pulido, mantenimiento y administración tienen sus costos propios por el consumo de los factores que nosotros hemos visualizado aquí. La segunda etapa marca decir, bueno, ¿cómo llevamos el costo de las acciones mediatas a las inmediatas? ¿Esto qué significa? Que estos 4.083 con 33 de mantenimiento deberían ir a las actividades inmediatas. Administración, lo mismo. Entonces, vamos a definir las unidades de obra para cada una de las actividades. En esmerilado, la unidad de obra son las piezas esmeriladas, la cantidad obviamente. En torneado son las piezas torneadas, la cantidad también. Y en pulido son los mismos tornillos, o sea, aquí se terminan los tornillos y se finalizan. En las acciones mediatas, el mantenimiento se mide en órdenes, por lo tanto la unidad de obra son las órdenes. Estas órdenes, ya el enunciado les dice que son de alguna manera contempladas en las cantidades. Tres órdenes para esmerilado, cuatro para torneado y cinco para pulido. Y en el caso de la administración, la unidad de obra que hemos definido es personal atendido. Y este personal atendido tenemos tres salarios en esmerilado, dos salarios en torneado y dos salarios también en pulido. Entonces, en esta segunda etapa, ¿qué ocurre? Que estas unidades de obra se costean en función del costo de la actividad. Entonces, el total de órdenes de mantenimiento son 12, estos 4.083 se dividen por 12 y nos da el costo por orden de mantenimiento. Y después ese costo se lleva a cada actividad de acuerdo a la cantidad de órdenes de mantenimiento que tiene. Es así que, en esmerilado se agrega 1.020,83 de estos 4.083, en torneado 1.361 y en pulido 1.701,39. En administración, estos 9.500 se dividen por el personal, que son tres salarios más cuatro, son siete salarios aplicados a las actividades inmediatas. Estos 9.500 se dividen por estos siete salarios y tres salarios van a esmerilado, 4.071,43, dos salarios a torneado, 2.714,29 y dos salarios a pulido, 2.714,29. O sea que, una vez que yo hago esta conexión entre acciones inmediatas y inmediatas, el costo de las acciones inmediatas pasa a estas tres acciones inmediatas. Entonces, estamos en condiciones de desarrollar la última etapa, que es cómo las acciones de la secuencia productiva se prestan servicio. Este caso es bastante simple, porque como tenemos un solo producto, vemos esa secuencia y ya funciona. Pero me permite ver, en un caso muy básico, cómo funciona la acumulación. Entonces, este esmerilado, que en realidad estos 80.092,26 surgen de la suma de los tres costos que recibe el merilado. ¿Cuáles son? Los 75.000 propios, los 1.020 que recibe de mantenimiento y los 4.071 de la administración. Eso me da los 80.092,26. Obviamente que la unidad de obra son las 15.000 piezas esmeriladas. Le transfiere ese costo del esmerilado a torneado. O sea que estos 80.092 de esmerilado se suman a los 17.742 de torneado. Luego las piezas torneadas se costean y pasan a pulido, el 97.834,23, que es la suma de estos dos. Esto es el costo de torneado, le sumo el de pulido. Y finalmente llega un costo de tornillo de 7,65 que surge de dividir este costo por la cantidad de piezas torneadas, que son 15.000. En realidad son piezas ya, son tornillos terminados. Este es un costo completo, obviamente. No estamos aplicando modelos de costeo, sino simplemente hacer un mapa cerrado de cómo se deberían acumular los costos en función a lo que se ve en la teoría de costo en estas tres etapas. Etapa 1 de conexión de factores con acciones, la 2 de acciones mediatas con inmediatas, y la 3 de las acciones inmediatas entre sí hasta llegar al producto final. El ejercicio solo plantea esta consigna, y creo que la hemos conseguido. Por lo tanto, les voy a adjuntar a este video el archivo de Excel que hemos trabajado para que lo tengan y lo puedan resolver. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Gracias. Gracias.